¿En qué consiste la política? Tú no puedes decir ¡Ah, es que tenemos medios en contra nuestro! Lo sabías de antes, los medios no cambiaron en marzo. Es que una cosa es saberlo, otra cosa es enfrentarse a esa realidad. A eso voy. Ojalá que de aquí hayan aprendido, porque fue una lección bastante dura. El guante no va a ser el mismo. Yo no me parece que hayan aprendido, porque lo que veo comunicacionalmente después es autocomplacencia. Es un Twitter, en la mitad de la noche, pido disculpas por el error. No fue un error. Y el ex ministro Delgado también le pidió disculpas. Y sí, pero más allá, esto no es personal, por favor, esto no es personal, pero cuando uno mete las patas de esa manera, tienen que haber consecuencias políticas equivalentes. Tú dices, Ale, que debió haber renunciado. A mí me parece que la ministra debió haber renunciado. ¿A las tres semanas por esto? Bueno, es que la embarrada es de proporciones... Mayores. Mayores. Y además se suma a varias previas. Excluyo la de Walmapu, porque yo creo que ese es un error de diseño político del equipo. Está fallando el gobierno. Tú no pones a Gary Medel en la posición delantera a meter goles. Cada cual tiene talentos para ciertos roles. A lo mejor no fue una buena idea poner a Izquierda Sitches en el Ministerio del Interior. A lo mejor era mejor Camila Vallejo para ese rol. No lo sé. Pero cuando uno tiene problemas en el equipo, en el desempeño, tiene, sobre todo cuando hay tanto en juego, cuando hay tantas cosas importantes que hacer y de diferenciarse, este gobierno del gobierno anterior, no puede haber tanta autocomplacencia, vuelvo a decir, con los errores. Sí, pero te quiero hoy día a todos los columnistas de todos los diarios. No, hay 12 columnas al menos sobre Izquierda Sitches. O sea, el tema es Izquierda Sitches. Pero no tiremos la palota para el córner. No es el problema en los medios. Es que le diste, le diste material. Pero los columnistas dicen varias cosas. Uno, que Izquierda Sitches eran los personajes con más material político, que era una persona que en dos años, claro, y que tenía un capital tremendo porque en dos años se había transformado en un gran monstruo comunicacional y político. El punto es que algunos hablan, como Matamala, de que qué es. Está bien esto, está mal esto, le faltó experiencia, no le faltó experiencia, le ganó el orgullo, está bien en ese puesto, porque hay mucha gente que se cuestiona, nadie cuestiona Izquierda Sitches personalmente, pero sí se cuestiona el rol que está enfrentando. Porque en este mes, yo nombré tres cosas, pero han sido más. Hablado el sistema judicial, se ha metido en otras cosas que también le ha traído problemas. Es que yo creo que no es el problema meterse en los temas. A mí me parece que el tema del sesgo de clase en la justicia tenía mucha razón en meterse. Existe y ha sido documentado y todo. Pero si uno se va a meter a ese tema, no puede ir con la guata nomás. La guata es un ingrediente, está bien. Y yo creo que mucha gente aprecia a Izquierda por su espontaneidad y por su transparencia, que son dos virtudes muy importantes. Pero la tercera virtud, me parece a mí, sobre todo en ese cargo, es la seriedad. Si yo voy a meterme en el sesgo de clase, en ICARE voy a ir con antecedentes y datos. No solamente a decir, a comentarlo con una analogía, que está bien. Pero si estoy entre los tiburones, volviendo al tema, no es que no sepamos que el 80, 90% de la prensa es de derecha en este país. Se sabía de antes. Entonces yo me preparo como político. Y aquí yo creo que es una responsabilidad compartida de un gobierno. No se postularon, nos fueron elegidos por tómbola. Ahora, se postularon para gobernar. Ganaron la primaria, ganaron la segunda vuelta, tuvieron dos, tres meses hermosos para prepararse. Y yo creo que decir que la juventud es una ofensa a la juventud. No, no es juventud, es inexperiencia. No son jóvenes, perdona, ya no son jóvenes, son duchos políticamente. Por lo menos la ISCIA, o sea, Camila Vallejo, George Jackson y Boric son duchos. O sea, no creo que haya un nivel de preparación política mejor que estar en la política universitaria. Yo quiero decir que lo único que refiero con la ALES, en el fondo, es que yo creo que, así como fue quizá, y esto me imagino que en su más círculo, más íntimo, el presidente Boric está pensando si fue o no fue bien poner a la ministra Siche en su cargo, por la inexperiencia en la primera línea política que tenía, porque venía de ser presidenta del Colegio Médico, no venía del Parlamento ni mucho menos, no tiene partido político detrás, en fin. No conoce los vericuetos del poder todavía, de esta envergadura, y además, porque es una persona muy cercana. Pucha que es difícil, ¿no? Hacer un círculo de hierro. No es muy cercana, ella fue... Espera, déjame terminar. No es cercana, es que no es cercana. No es difícil hacer un círculo de hierro con la cercanía que va más allá a la política. Porque Camila Vallejo no está ahí solamente porque sea el PC de un partido de gobierno, sino que está ahí porque se conocen hace más de 10 años. No es la troika, la troika es Vallejo, Boric y Jackson. Jackson tampoco está ahí por lo mismo. Y es que Siche también viene de las mismas líneas, viene de las mismas líneas al menos de ese momento. Y fue su jefa de campaña comunicacionalmente, muy importante. En la segunda vuelta. En el triunfo de la segunda vuelta. Por lo tanto, hay algo más ahí también de solamente una expertise política. Pero no creo que hubiese sido prudente ahora, si eso fue una imprudencia del gobierno del presidente Boric, nombrarla a ella como ministra del Interior, además, con todos los problemas que tiene hoy el ministro del Interior y con lo que hereda, además, del gobierno pasado. Carabineros mediante. Sería también una imprudencia sacarla a las tres semanas. Sería un caso inédito. Por eso te digo, yo creo, porque también hay gente preparada, que se entendió, la autocrítica de la ministra Vallejo fue clarísima hoy día. Sí, pero Freddy, ¿hasta cuándo puedes pedir perdón? ¿Hasta cuándo puedes pedir perdón? Porque hoy día la columna de Carlos Peña... No tiene, ya no tiene más... Pero Freddy, hoy día la columna de Carlos Peña habla de que ya en el Ministerio, y aquí me sumo a la Ale, de que el Ministerio del Interior es un rol tan importante, es que ¿hasta cuándo tienes que pedir perdón? ¿Hasta cuándo puedes pedir perdón? Da lo mismo, son tres semanas, seis meses. Bueno, nos vamos a guiarnos aquí por Carlos Peña, que, digamos, dijo que la revuelta eran niños malcriados. Mi rector, perdón, el rector. Pero el tema para mí es que Iskia no pertenece a esta troika de tres políticos muy duchos y muy afiatados, que son Boris Jackson y Camila Vallejo. Iskia Sitges leyó mejor que nadie el escenario de segunda vuelta y se sumó voluntariamente, dejó la presidencia y se metió de ña en la campaña, porque de alguna manera sintió que ella podía colaborar y de hecho lo hizo. Yo creo que gran parte del éxito de la segunda vuelta se debe a Iskia Sitges. Y en terreno, además. Y de la primera también. Ella siendo presidenta del Colegio Médico, le dio duro a Jaue. Recordemos, ¿no? Lo que dijo sobre el alcalde de Recoleta y la compra de los remedios. Mi punto no va para allá. Eso fue clave también. Pero fue todavía más importante la segunda vuelta. Perteneciendo a un mundo de referencia de este gobierno, no es parte de este grupo que se conoce de memoria. Y yo creo y siento que la han dejado sola. Ya, pero ¿por qué entonces? Que la han dejado sola. Siguiendo tu línea argumentativa, ¿por qué el presidente Boric se iba a arriesgar a poner a alguien neófito en esta grande líder de ministra? Él tiene que asumir ese rol. De ministra. ¿Por qué? ¿Por qué si no era parte de un círculo cercano? Porque hay una cierta... ¿Cómo se explica eso? Hay una cierta lógica política de decir, la persona que fue más importante, que fue mi brazo de derecho en la campaña, va a asumir la segunda autoridad en el esquema gubernamental. ¿El presidente, el ministro o ministra del Interior? Yo creo que no. Yo creo que el presidente Boric sentía que tenía un brazo de derecho importante cercano, como por ejemplo lo tuvo el presidente Villera con su primo, con el exministro Chávez. Y aparte que estaba muy arriba de las encuestas también. O sea, era un personaje muy valorado por la gente. No sé. La puso en el mejor momento. Sí. No sé, yo creo que el tema es... No es el tema de cercanía, porque compinche... Hay otros compinches. Más compinches. Más compinches que ella, por lo menos. Fue un reconocimiento y también fue esta idea, vamos a llegar, vamos a nombrar a una mujer en el Ministerio del Interior. Fantástico. Me parece súper bien. Otro símbolo. Otro símbolo. Pero también es un presente griego, porque la isquia, Sitches, venía del Ministerio de Salud, tiene una formación más de cuidado que, digamos, de control de la seguridad. O sea, no son temas para ellos, para ella cómodos, probablemente no siente vocación. Más desconocidos. Sí, pero se jodió de gente que sabía la materia, ¿no? No puede. Ese es el problema. Como Monsalve, como Eduardo Vergara, venían del gobierno a presentar. Sí, claro. Pero subsecretario y la gente, pensé que es un círculo cercano y que también fue una crítica hoy día y es por eso que se va a reforzar. Ella tiene un problema con su equipo personal. Claro. Y lo dijo la ministra de Vallejo. Su equipo personal son médicos, muy cercanos a ellos, que trabajaron con ella en el colegio médico. Por lo tanto, ahora es lo que van a hacer, es reforzarlo con políticas de... ¿Qué me reiré? Políticos de... Yo le diría a la ministra Sitche, así en buena onda, porque yo sé que se merece otra oportunidad, Welcome to the Jungle. Poniendo el rock, algo más rockero. Esa canción nace cuando Axl Rose llega a la gran ciudad y a los 15 años asaltado le pegan en el suelo y el gallo que le está pegando en el suelo le dice, cabro, Welcome to the Jungle. Llegaste a la gran ciudad.